A criterio de los miembros del Colegio de Veterinarios de Honduras, junto a la alarma de la brucelosis y tuberculosis bovina, debe de aplicarse el reglamento. De una situación que se encontró en la planta procedadora de carnes de CID, la cual allá llegaron unas reces y el veterinario, el médico veterinario que está a cargo, hizo una condena de las reces que había. Bueno, sí, el procedimiento que se implementó en la planta de proceso es el correcto. Y eso fue validado por el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, Eloírsa, que el procedimiento que se hizo fue el correcto. Se tomaron muestras y las enviaron a Argentina y México. La aplicación del reglamento que existe, que se tiene que aplicar cuando existe un caso de estas enfermedades, igual brucelosis como tuberculosis. Actualmente, por esta alarma, ya El Salvador y Panamá están cerrando el mercado de carne y de leche, porque necesitan la certificación de los productos nacionales. En términos generales, y esto es lo que a nosotros nos preocupa verdaderamente, porque de leche se dice, no, quiero leche de áreas libres, fincas libres, y eso no lo podríamos cumplir. Y entonces te dicen, entonces en ese caso no lo podemos aceptar. Vean, si ustedes ahorita, por ejemplo, El Salvador ya nos puso condiciones, y entonces habrá que ver que la institucionalidad que es en NASA, vamos a ver cómo está cumpliendo con esas condiciones que le pidió El Salvador, porque así no evita que verdaderamente nosotros podamos tener comercio con los salvadoreños desde el punto de vista lácteos. Es preocupante, a estas alturas, más de 10 reses están retenidas en congeladores, mientras se establece el diagnóstico final, además de otro porcentaje de carne que no puede ser consumida por los seres humanos. Asimismo, debe haber más información de los casos que ya son conocidos. Senasa llegó a muestrear, y entre los animales que muestrearon, encontraron dos positivos de cuatro animales. Sobre la procedencia de esos animales, el señor de la finca aparentemente decidió mandar el resto de animales de ese grupo a matadero, encontrándose que de esos 38 salieron positivos, a que no podían ser, ¿cómo se llama?, consumidos por los humanos, de los cuales hay 10 reses retenidas, retenidas que están en cuarto frío, por mientras se da el diagnóstico final. Sí, pero esto sí pasa, hay un tiempo perentorio, en el cual, pues eso va a ir a, no para consumo humano. Se nos va a venir un problema con la exportación de nuestros productos lácteos y cárnicos. Ya tenemos ahorita una prohibición de la parte de Panamá, que para poder exportar leche a Panamá, tenemos que certificar que son fincas libres de brucelosis y tuberculosis. Mire, yo no quisiera pensar eso verdaderamente, pero que ha faltado información, eso sí es cierto. Nosotros le hemos solicitado la información precisamente para poder ver, hacer un análisis y eventualmente en conjunto con las autoridades, con SENASA y con la Secretaría de Agricultura y Ganadería, eventualmente también con el Ministerio de Salud, porque indiscutible, estas son zoonosis, o sea, son enfermedades que de los animales se transmiten al hombre, al ser humano. Para HCH Noticias, con imágenes de Daniel Espinosa, les informó Nelson Sorto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!